La elección de gobernador de Michoacán será validada el 11 de enero por parte del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, esto al tener que resolverse como plazo máximo en esa fecha, el último de los 27 recursos que fueron interpuestos por el PAN y PRD. Por lo que corresponde a los juicios de inconformidad de los cómputos distritales, efectivamente la fecha límite para resolver es el 6 de enero. Previamente en esta semana se resolverán 25 juicios de inconformidad contra el cómputo distrital que promovió el PAN y dos más que son recursos madre interpuestos por el PAN y PRD contra los resultados de la elección de gobernador. Por lo que corresponde a los recursos madre, que esto son los juicios de inconformidad que impugnan directamente la validez de la elección de gobernador, las fechas límite son el 10 y el 11 de enero. Las causales que se argumentan PAN y PRD en las impugnaciones las explica el presidente magistrado. Tenemos claramente identificados los distintos temas agravios que hace valer el Partido de Acción Nacional, entre otros efectivamente está el relacionado con la delincuencia organizada. De la utilización del logotipo del PRI en el calzoncillo de un boxeador, el correspondiente al cierre de campaña. La elección de gobernador y de ayuntamiento de Morelia, aunque tienen los mismos argumentos, el resultado podría ser en sentido distinto. Si bien puede tratarse de los mismos hechos, lo primero que hay que analizar es si están las mismas pruebas, por ejemplo. Y a partir de ahí puede haber un criterio no necesariamente coincidente. Cada impugnación se analizará de manera individual, con sus particularidades y pruebas que existan en los expedientes, aseguró el magistrado presidente del TEM. Con información de Karina Rey, que informa, Quasar TV.